Y ahí le encargo mi viejo, hasta Colichi, compa Héctor Bien viva la cámara compa Dani Como la ven con lo que le digo en este corrido Que no me gusta pelear Pero si hay necesidad le doy pa' llevar Y entre el asiento y el portavaso llevo mi cuerno No está de adorno nomás Ya me tocó reventar por dentro los vidrios Y es que en realidad Solo tenemos una vida nada más Pa' qué hacerla de acá Ya cualquiera te puede atrasar Por eso no man cuando se ocupa a Jalongati Así no más viejo y seguimos dando guerra como siempre A donde llego, llego tranquilo y sin mucho pancho No me gusta pa' tallar, menos colgarme un morral pa' traerlo vacío Cuando me enfiesto no me amanezco nomás un rato Pasan los días y se van, luego vuelvo a trabajar, me cuelgo el equipo Y un paso no da Si no escuchan de mi voz una señal Y entrenados están Les sobran huevos también la lealtad Ahí les encargo a los que cargo aquí conmigo Y así de compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!